Ya. 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 Chapa su plumón. Objeto es un sujeto. El sujeto es interno al objeto. A diferencia de las ciencias naturales, el sujeto es externo. Y entre estas dos hay una interrelación con las ciencias sociales. Tienen que romper con las pre-nociones. Y nos falta este otro término, que es masterias. Porque con las pre-nociones ustedes van a romper con lo que pasó.